¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Saludamos y recibimos, señoras y señores, Llenes Penada, Sentimiento Peruano, Tarosa, Atahualpa. Saludamos y recibimos, señoras y señores, Llenes Penada, Sentimiento Peruano, Tarosa, Atahualpa. Invitamos a las bandas, a los pacientes que ya lanzaron su participación, respetaron a los más integrantes de la agrupación. Muchas gracias. Llenes Penada, Sentimiento Peruano, Tarosa, Atahualpa. Fue fundado en 2014 en abril de un año 2022 Y en historiado Estamos con una población también Deja sobrevivir a eso Y en la cual se concentra la mayor cantidad de los siguientes bolivianos Zaya, afroboliviano Tihuli Que hizo un movimiento cultural ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!